Música Landers nació en 1951 y empezó a fabricar más que todo molinos y a los 3 años ya tomaron como la decisión de B, vamos a incursionar en el mercado de las ollas a presión y ahí empezamos a fabricar ollas. Música Empezamos en 1954, se fabrica la primera olla a presión, que inicialmente empezamos en tamaños 4 y 6 litros. Luego se desarrolla la olla a cierre externa. Música Principalmente las ollas a presión de nosotros son en aluminio, que es toda la producción que hacemos acá en la planta. Música Es que son de muy buena calidad, es una olla para toda la vida. Garantizamos 10 años de garantía, pero la olla le va a durar muchísimo más. Música 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 Este es el centro de servicios. Prácticamente aquí nos llegan todos los productos relacionados con las ollas a presión y todos los productos que la empresa tiene. Música Lo más importante de pronto es el descuido o los pocos cuidados que podemos tener de pronto con una olla porque ya nos va a durar mucho tiempo. Música Música En el momento en que las personas utilizan las ollas lo que hacen cuando las van a lavar es lavar esta parte, el rini. Se pegan de acá, eso sufre un desgaste. Lo más importante es tener cuidado siempre a lavarla por acá y no tocar mucho esta parte. Cuando ya sufre mucho desgaste la tapa no alcanza a cubrir ese desgaste que tiene y queda botando el empaque. Entonces ahí es donde vamos perdiendo la ollita a pesar de estar todo el resto buena. Cada vez que utilicemos la olla vamos a limpiar estos huequitos. Cada uno de los huequitos. ¿Para qué? De esa manera vamos a proteger la olla y fácilmente nosotros vamos a evitar un susto. Música El empaque le recomendamos a los clientes siempre que lo volteemos y lo lavemos así constantemente. Hay que lavarlo, quítalo de acá para que no ensucie esta parte. Lo lavamos de esta manera porque de la otra manera lo vamos a estirar. Música En el momento en que vamos a utilizar la olla, debemos de tener en cuenta de que solamente la debemos de llenar tres cuartas partes de la olla. Si no sabemos medir, la vamos a medir en los remaches de la parte del mango, la parte de abajo. A partir de ahí sería la máxima llena de líquido con todo y la comida, ¿cierto? No, pues en mi casa siempre la universal. Siempre en mi casa donde mi mamá siempre la universal. Y yo también en mi hogar también tengo universal. Con decirle que mi mamá todavía tiene esa olla de que se casó, ella tiene esa olla de que se casó, con eso le digo todo. Música Aproximadamente en todo lo que llevamos desde esos 61 años en el mercado, aproximadamente 18 millones de ollas. Música Aquí han venido señoras que al marido lo traen su eltecito y ellas con su ollita, como si fuera y arregle mal. Música 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 vamos a colocar el pato vamos a colocar el pato vamos a colocar el pato Gracias.